Voy a publicar tu santo Voy a publicar tu santo Así, sí, sí Voy a publicar tu santo Ajá, ajá, ajá Voy a publicar tu santo Y ahora sí terminamos Yo creo que nos vamos Pero también creo que regresamos ¿Cómo dice? Sheila Tú tienes la clave, tú tienes la clave Vamos, si tú quieres seguimos Voy a publicar ¡Gracias!